Fundamental el diagnóstico, la historia clínica, la exploración física, desde cuándo tiempo lleva, si ha respondido o no a los tratamientos que hay antes de colocar una prótesis de pene, porque el tratamiento quirúrgico de la difunción eréctil con la colocación de una prótesis de pene es definitivo. Si ponemos esto ya es para siempre, siempre va a tener que usar esto. Entonces si el paciente no es candidato a poner una prótesis de pene no se le debe poner. Si el paciente funciona con otras cosas también lo tiene que conocer. El paciente tiene que saber si hay otros tratamientos distintos a este. Este es un tratamiento quirúrgico, hay que pasar por quirófano, van muy bien y funcionan muy bien, el paciente está completamente satisfecho, pero hay que probar otra medicación y es fundamental hacer análisis, hacer un estudio hormonal, hay que ver la testosterona y es también muy importante hacer una ecografía Doppler con inyección de prostaglandina a dosis máxima para ver la rigidez del pene, la respuesta y el estímulo vascular. Si hay buena entrada de sangre a los cuerpos cavernosos y hay una buena venoclusión de las venas que hacen que la erección se produzca. Que entre bien la sangre es muy importante, pero que se retenga la sangre ahí con un mecanismo adecuado venoclusivo es fundamental también. Normalmente con la ecografía Doppler, con inyección de cuerpos cavernosos, nos da el diagnóstico prácticamente en el 100% de los casos. Y me gusta comprobarlo yo personalmente si el paciente es candidato a la colocación de una prótesis o no. En caso de dudas se pueden hacer angiotag con inyección también de agentes vasohilatadores selectivos del pene. Y hay imágenes muy espectaculares donde se ven fugas venosas y se ve que fuga venosa es si queremos hacer un tratamiento mínimamente invasivo para eso. Si tenemos dudas, diagnósticas o en pacientes muy jóvenes o en pacientes que no lo tenemos claro, podemos hacer esas pruebas de radiología vascular. Es fundamental un diagnóstico bueno, una exploración física buena, unos análisis que estén bien y que no haya respondido al tratamiento médico adecuado.